La saga de Atala Sarmiento y su salida de televisión azteca fue uno de los temas más sonados de los meses anteriores, ya que los rumores de su distanciamiento con Patti Chapoy debido a que había sido vista en Televisa no dejaron de sonar. Desde su salida de la televisora, se ha ligado a la conductora a numerosos proyectos de Televisa, sin embargo, ninguno de ellos se ha concretado, quedando solo en rumores. De acuerdo con un vídeo publicado en el canal de Youtube, la cadena sí tenía en mente a Atala para encabezar uno de sus proyectos nuevos más importantes, pero la mancuerna que esperaban que hiciera con otra ex de televisión azteca hizo imposible que el proyecto se llevará a cabo. Según esta información, Televisa esperaba que, tanto Atala como Inés Gómez Montt encabezaran el nuevo programa de espectáculos que la televisora está preparando para hacerle competencia a Ventaneando, lamentablemente, las conductoras tienen una pésima relación entre ellas, convirtiendo la idea del proyecto en un mero sueño. De acuerdo con el vídeo, el programa de Televisa ya está tomando forma, pues, presuntamente, tanto Juan José Pepillo Origel como Marta Figueroa ya están confirmados como los conductores principales, y tanto Sarmiento como Gómez Montt están siendo consideradas, sin embargo, solo una podría ser elegida, ya que no pueden trabajar juntas. El pleito entre las conductoras inició en 2011, después de la boda de Galilea Monttijo, cuando Sarmiento recibió llamadas amenazantes, las cuales, supuestamente, fueron realizadas desde la casa de Inés. A pesar de que ambas demandaron al medio que publicó dicha información, se dice que ni Inés ha perdonado a Atala por involucrarla en el escándalo ni la ex conductora de Ventaneando ha dejado de culpar a Gómez Montt por las amenazas.